¿Qué es la participación de Mendoza? Hay tres ejes sobre lo que nosotros basamos la participación. La primera de ellas es que Mendoza tiene que ser considerada una provincia con características climáticas patagónicas, como ya está resuelto científicamente con el informe del doctor Federico Norte. Vamos a representar un colectivo de 15.000 familias de Malargue que están necesitando que la empresa ECOGAS les haga el tendido de la red para tener gas en su domicilio, que no lo tienen. Y tenemos un problema muy serio en Mendoza, que es que todas las pequeñas y medianas empresas están siendo sometidas por el problema que tienen con la factura de electricidad y con la factura de gas, que está totalmente desmedida e inadecuada con los ingresos que tienen las pequeñas y medianas empresas. Cuando hablo de pequeñas y medianas empresas estoy hablando del kiosco, de la mercería, del pequeño comerciante, de aquellos a los cuales el Estado debiera estar cuidando.